Seguimos con la siguiente información y es que dicen que fue teatro lo que la joven denunció vía sus redes sociales sobre que la rechazaron en su trabajo y es que una joven usó las redes sociales para denunciar que alegadamente le habrían negado un empleo por la forma en la que estaba peinada con rizos y porque se le veía uno de sus tatuajes. La joven de 21 años resaltó su formación académica ya que es estudiante de términos de derecho y tiene preparación en idiomas inglés y español. En la publicación realizada por el comunicador Sergio Carlos en su cuenta de Twitter, las respuestas fueron a favor y en contra de la mujer. La cuenta de Instagram, Tornicleto, en modo de broma reveló otros videos que ha hecho la joven y dijo que eso es un teatro viejo. Escuchemos las declaraciones. Veamos este caso. Mi país está demasiado atrasado. Yo tengo un año y medio sin trabajar. Que me digan que yo no puedo obtener ese trabajo porque yo tengo este tatuaje de aquí. Que me digan que por mi cabello yo no puedo, yo no puedo tomar ese. pongan ese video. Pongan ese video Pongan ese video Oiga Eso es lo mismo que ya está escuchando Oiga Pero no, no, no Pero no, no, no Pongan Veamos este caso Mi país está tan atrasado, Dios mío Ahí podemos ver las declaraciones de ella Diciendo que el país Nuestro país está bastante atrasado Yo la había visto Porque yo la sigo TikTok Hace bromas a su mamá Y cosas así, lip sync Entonces ella decía Que ella había ido con su pelo Como venía medio peladita Entonces ella había ido con el pelo No bien peinadito Como es arreglado Y con una camisa blanca Manga corta Que se le veía como un tatuaje Que ella tiene aquí En este lado Entonces le dijeron Que ella estaba muy bien preparada Académicamente Pero que lamentablemente Por su peinado Y por sus tatuajes Que no iba a dejar Como mucho que pensar Que las personas No querían hacer negocios con ella Cosas así Pero realmente Yo no puedo decir O sí puede ser O no puede ser Porque en este caso Aquí sabemos Que eso Siempre ha ocurrido Que por tú tener O mucho tatuaje O tener pelo rizo Porque muchas veces Antes Acuérdense que ese sí Era alisado La mujer eso Era alisado Porque no nos gustaba Tener el pelo así Era un pelo despeinado Era un pajón ¿Verdad? O sea ahora ya no Ahora ya es un estilo Ya de personalidad De una persona Que si no quiere Puede secarse el pelo Quiere dejarlo natural Y todavía hay empresas Que no lo aceptan Pero que pasa Y yo no puedo decirte a ti Si es verdad o no Es mentira Y ya está buscando algo Porque no sabemos Porque en una empresa Todavía tienen esas reglas Si un show mediático De esta muchacha Exhibición En las redes Gritando Porque no le dieron trabajo Y ese tipo de cosas O sea yo fui uno De los que critiqué Pues si usted Si usted no le dan trabajo Usted es lo que tiene Que emprender Y ya Si usted sabe Que tiene tatuaje Y sabe que en ninguna empresa Hoy en día La pueden emplear así Emprenda No tú Yo soy yo Lo entiendo Esa parte Pero Show mediático En parte puede ser Pero Es que muchas veces La gente se desahoga En redes sociales Eso pasó En el caso De una chica Que yo vi Que ella sale En redes sociales Hablando de un señor Que le estaba Piropeando en la calle Donde ella estaba diciendo Que al ella devolverse Y decirle Oye no me digas No me llames De tal manera Porque la llamo De una manera Demasiado exagerada Se me obscena O sea a ella Entonces Él empezó a humillar A decir de todo ¿Entienden? Porque eso son cosas Que uno pasa día a día Porque como ella decía No es nada Que tú me digas Adiós chula Pero que tú me digas Adiós chula Y yo no te respondo No te digas Adiós chula Pero tú si estás brava Pero tú no quejes yo ¿Qué? Ignoren Está privona Exactamente Ignoren Sigan ignorando Y se convierte Pero que Está bien Pero es que tú Llegas a un punto Que ya te incomoda Molesta Y que estén ahí 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 A veces yo paso Por las calles de allí Y ya están los mismos hombres En la esquina Y ya yo sé Y es lo mismo Y a veces pasando yo Por la moblería Me siguen cayendo atrás Pero tú ¿Por qué? Y te pasan por los oídos Y eso ¿Cómo entiendes? Ya ahí se está pasando Y hay que bajarle Y tú sabes Ya hay que bajarle Si hay que llamarle la atención Puede ser Que ya Porque es que ahora Usamos los medios La tecnología Para hablar y desahogarnos Hiciendo las cosas Que no pasan Para que tal vez Se comparta Y hacen algo diferente Pero como te digo Puede ser que sea por view O puede ser que sí Haya pasado por eso Porque como dije anteriormente Hay empresas Que todavía tienen Ese tipo de reglas Lo que ella tiene que hacer Ya es demostrar Si es cierto Para evitar ¿Verdad? Todas estas especulaciones Todo este cuestionamiento De que si es verdad O es mentira Pero vi muchos comentarios En las redes sociales Sobre esto Y decían Que lo que ella haga En TikTok Y esa denuncia O sea No la invalida No tiene que ver Porque son dos cosas diferentes Porque en las redes sociales Mucho de esas críticas Que le están haciendo a ella Es porque como ella hace Vídeos en TikTok Entonces ella hace esto Entonces ella dice Ah, eso es buscar Sonido Buscar sonido Y eso no es algo Que no es nuevo En este país Eso siempre ha pasado Y se está denunciando Últimamente Porque ya son cosas Que deberían de superarse Exactamente En este paisito Entonces Que rechazar a una persona Porque Tenga tatuaje O porque tenga Un tipo de peinado Distinto Yo creo que eso ya No es No es propio De estos tiempos ya Sí, exacto Señores No es